Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día. Yo no sé por qué nos extrañamos aquí los concejales si año tras año es la misma situación repetitiva. Unos cuantos secretarios que no asisten, otros que ni siquiera presentan excusas, y otros que como hace el de tránsito, mandó su excusa con anterioridad. Presidente, si nosotros lo convertimos en una obligación, pues ellos tienen la obligación de asistir. Pero si nosotros hacemos la situación, la citación, y el secretario con anterioridad nos pide una reprogramación o un aplazamiento, pues él también está en su derecho de pedir el aplazamiento, desconociendo cuál es la situación o por qué lo hace. Sería bueno que nos clavificara los compromisos adquiridos con anterioridad. Eso lo puede hacer usted como presidente vía telefónica con el secretario. Lo que no tiene presentación es que se aplace un control político porque un secretario no quiera venir. o porque preciso pide vacaciones, no puede irse para Rusia, doctor Liderio, porque está en todo su derecho. Para eso trabaja y con su plata puede hacer lo que quiera. Pero sí, de que preciso piden las vacaciones, la secretaría más importante del municipio, en la situación coyuntural más importante de la ciudad, y en la época en que el consejo está en sesiones ordinarias. Eso causa suspicacia. Luego, la secretaría de Haciendas no es Luis Javier Chávez. La alcaldía de Cúcuta no es César Rojas. Es la institucionalidad. Y si no está César Rojas, pues hay un alcalde encargado que debe responder. Está en la obligación de responder. Y si no está Chávez, pues debe haber un secretario encargado cuya obligación es responder el control político. Porque es que esto aquí no es de personas. Es de institucionalidad. Luego, yo sí siento mi voz de protesta en torno al tema de la Secretaría de Hacienda. Si no está el señor Luis Javier Chávez por sus vacaciones, bien merecidas, que las disfrute, pero alguien tiene que venir a dar la cara, porque aquí hay una secretaría de Hacienda. Aquí no es un reyes uero dueño del latifundio. Aquí no es el alcalde de unos, es el alcalde de todos. Luego, el secretario de Hacienda. El secretario encargado, que debe haber un encargado, tiene que venir a colocar la cara y a presentar el informe de gestión. Porque si no, entonces, cuando regrese el secretario en propiedad, entonces va a decir que estuvo 15 días por fuera y que no está empapado de la situación, y otra vez nos mamangallan y vuelven y aplazan el control político. Aquí quien responde, señor presidente, es la institucionalidad. Aquí quien responde es la secretaría como tal, esté quien esté. Gracias, presidente. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net.